Yo soy Gustavo Cerati Comunicación sin emoción Una voz en off con expresión deforme Busco algo que me saque este mareo Busco calor en esta imagen de video No siento nada, nada, oh, oh, oh Nada personal, oh, oh, oh Nada, oh, oh, oh Nada personal, hey Ella no puede pensar que está burlada De tanto simular cayó dormida Busco interés, algún mensaje entre líneas Busco algo que sacude a mi cabeza No siento nada, nada, oh, oh Nada personal, oh, oh, oh Nada, oh, oh, oh Nada personal, hey Sinceramente sería tan bueno tocarte Nena Nena Pero te juro Que tu cuerpo es de látex Y no siento nada Nada, oh, oh, oh Nada personal, oh, oh, oh Nada, oh, oh, oh Nada personal, hey Hey Nada, oh, oh, oh Nada personal, oh, oh, oh Nada, oh, oh, oh Nada, oh, oh, oh Nada personal, nada especial ¡Sí! 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 El maestro Martín Carrizo en la batería. Un fuerte aplauso para él.